Y productores de diversos rubros y pobladores de las Mercedes en Tomás Romero Pereira se sumaron a este reclamo que hizo un tambero de derramar 3.000 litros de leche descompuesta frente a la sede distrital de la Ande. Lo que están indicando justamente los pobladores es que están sufriendo pérdidas millonarias que absolutamente nadie les repone. Los pobladores de la colonia afirman que la mala condición de los tendidos hace que los vientos ocasionen que la electricidad se corte en varios puntos. Dicen que se trata de un problema que vienen denunciando desde hace más de 20 años sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta concreta a sus reclamos. Yo tengo acá todo registrado, reclamo se hace. Ahora, si de Asunción ellos no pasan a María Auxiliadora a donde corresponde, ahí ya no es problema nuestro. Nosotros hacemos los reclamos correspondientes. Hacemos todos los reclamos que tienen que hacer. A veces ya de 20 años y cada vez más problemas porque la red está subsoleta, entonces vieja, entonces ahí cada vez más problemas. Esperamos solución de eso. Le pido un favor a la institución, al gobierno para que vengan y busquen una forma de solucionar eso. Ese es nuestro objetivo. Y eso genera mucho porque necesitamos gastar combustible para nuestro generador. Ahí quema, bomba, agua, equipos domésticos. Siempre hay un prejuicio porque algunas veces viene la luz, ahí viene la alteración. Además del prejuicio electrodomésticos y otros equipos, los productores deben afrontar el gasto que significa seguir produciendo con el apoyo de generadores propios, algo que se traduce en una inversión millonaria. Yo desde jueves hasta ahora, media y media, yo estaba sin energía, sin energía. Ahora por mi llamada de mi establecimiento, me decía que están trabajando, colocando un transformador ahí. Pero desde jueves, imagina, yo tengo generador, cuatro litros por hora, tengo que trabajar doce horas por día, yo tengo tambo. ¿Cuánto te da? El combustible por día, ¿cuánto te da? Un mes. Y si nosotros atrasamos un pago, el segundo ya viene el último aviso, el tercero corta. Ellos quieren agua para su molino y nosotros que... No, no es así. Nosotros somos los contribuyentes, somos los patrónes de ellos. Desde la oficina local de la ANDE afirman que están realizando importantes trabajos de instalación de líneas en la zona y admiten que hubo cortes a causa de fenómenos climáticos en las últimas horas. Aseguran que todos los reclamos fueron atendidos en tiempo y forma. Aseguran que todos los reclamos fueron atendidos en la zona